Con el 98% del voto escrutado, Tayyip Erdogan ha obtenido el 52% de los votos, cifra similar a la que registró en 2018 y se alza con la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Turquía. Erdogan se ha dirigido a sus votantes manifestando que se ha completado la segunda ronda de las elecciones con el favor de su nación. Además ha asegurado que con su victoria nadie ha perdido, sino que la única vencedora es Turquía. Kemal Kilidaroglu ha admitido su derrota en las elecciones sin dar indicios de dimitir de su cargo y tras lamentar una enorme desventaja de su Partido Republicano del Pueblo en una carrera electoral donde todos los recursos del Estado han sido movilizados en beneficio de justicia y desarrollo el partido del presidente y vencedor de los comicios.